La voluntad de validar que la juventud es la vanguardia de su tiempo se reconoció en el encuentro efectuado en Granma con la presencia de Yanay Sikapó Nápoles, miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en la provincia, junto a Ailín Álvarez García, primera secretaria de la UJC en el país, quien en un diálogo con dirigentes de la organización y de los diferentes movimientos juveniles analizaron la implementación del proceso de fortalecimiento de la UJC para el presente y el futuro de la nación. El primer secretario de la vanguardia juvenil en Granma, Reinaldo Fernández, expuso cómo desde una construcción colectiva y diferenciada se adaptaron las 82 acciones. Entre las prioridades, dinamizar el quehacer de la vida interna de los comités de base y su influencia en los centros, adueñarse de los espacios, fueron jerarquizados los encuentros en centros productivos y la influencia y la labor con todos los jóvenes. Las formas del trabajo patriótico desde los pioneros a ser más atractivas las actividades del movimiento de pioneros exploradores, articular la labor de los diferentes movimientos juveniles, significó como importante la atención y continuidad a los líderes de la FEN en la universidad. La primera secretaria de la UJC en el país reconoció que si bien Granma tiene una estabilidad en los procesos, aún necesita fortalecer la política de cuadro y avanzar en las estructuras de base. Son las estructuras más importantes que tiene la organización. ¿Por qué? Porque ahí se materializan las políticas, porque ahí se materializan de verdad los procesos y porque si no tenemos un comité de base fortalecido, fuerte, que de verdad sea ejemplo, sea vanguardia en el lugar donde está, pues sin duda tampoco lograremos cumplir todo lo que nos estamos proponiendo dentro de la estrategia y es que todo, si se dan cuenta, está estrechamente conectado. Por lo tanto, el funcionamiento del comité de base y el fortalecimiento de esa reunión ordinaria que insistimos que no es cambiar la locación, que no es votar el buro y la silla, que no es hacerla en vez de un teatro en el medio del parque, aunque sí se pudiera hacer, es cambiar su contenido, es cambiar la esencia propia de la reunión y que esa reunión precisamente y que esos temas que se discutan en la reunión ordinaria estén precisamente en el centro de las principales preocupaciones y problemas que tengan los jóvenes que estén en sus radios de acción. La juventud, garantía del futuro en este año, continúa apostando para desde la resistencia creativa entre todos, hacer Cuba. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.